Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardeol y Karina Echegaray. In a world made of steel, made of stone Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm Wrap around, take a hold of my heart What a feeling, feels believing I can't have it all now, dancing for my life Take your passion And make it happen Pictures come alive You can dance right through your life Now I hear the music, close my eyes, I am real In a fight, she takes hold of my heart What a feeling, feels the feeling Muy buenas tardes, un placer enorme estar compartiendo con ustedes nuestra mesa chica Póker de Haces Hoy en un día muy, muy feo, la verdad que feo en la ciudad de Buenos Aires Y estamos contándoles esto porque nuestras invitadas del día de hoy son de la hermosísima México De ese hermosísimo país lleno de colores, lleno de calor también Así es que, Cari, ¿cómo estás? Hola, María, buenas tardes La verdad que es un gusto viajar hoy de manera imaginaria y llevar a todas nuestras audiencias al bellísimo México a nuestro país que es hermano que queremos tanto porque, bueno nos une, nos une el idioma nos une mucho de la cultura latina así que es un placer y va a ser un placer charlar con nuestras invitadas hoy Sí, antes de presentarla vamos a decir dos cosas Escuchen ustedes chicas también porque les va a parecer lindo y todo Es así, con Karina queremos agradecer muchísimo a la gente a Carmen de Tamesis & Co La semana pasada hicimos un programa con emprendedores y al día siguiente recibimos un obsequio de parte de Carmen que ella lo que hace son carteras de diseño carteras de cuero de este famoso cuero argentino y nos ha enviado un obsequio a cada una que son unas carteras bellísimas y queríamos volver a agradecérselo y agradecérselo públicamente además de que ya la llamamos y le agradecimos así es que eso por un lado por el otro lado agradecer a nuestros amigos de la fábrica que gracias a ellos siempre podemos compartir algo rico para las chicas que no lo saben la fábrica es una empresa de catering de productos riquísimos no solamente los más ricos sanguchitas sino que también todo lo que es dulce tortas, masas, cosas realmente muy muy ricas y siempre están ahí compartiendo dejándonos compartir algo rico porque la fábrica está siempre cerca y bueno queríamos agradecérselo también y lo tercero que vamos a decir antes de arrancar el programa y obviamente darle la bienvenida es que hoy hacemos este programa de la mano de una argentina de nuestra amiga Luciana Biondo que ella es argentina está en México ya ha estado compartiendo con nosotros este programa y es nuestra famosa escritora Chida es quien ha escrito un libro divino que es el libro que hoy nos convoca porque gracias a ese libro pudimos conocer la historia de estas cuatro mujeres increíbles que ella ha sumado y ha convocado para que compartan con nosotros el día de hoy así es que habiendo dicho todo esto chicas muy bienvenida y Cari por favor presentales a todas que vos tenés ahí la presentación si como no como no bueno como ya habías introducido recién Marian Luciana Biondo es nuestra amiga que ya es amiga de la casa ella es la autora de historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas que es un libro que reúne 60 relatos que contienen justamente historias de mujeres niñas mexicanas luchadoras la mayoría desconocidas que día a día cada una en su ámbito fueron cambiando o trabajando por cambiar el mundo y parte de que con quienes mejor dicho quienes ellas nos presentan el libro y que nosotros vamos a compartir hoy con todos nuestros oyentes y las tenemos aquí en línea son Eufrosina Cruz ella es una mujer zapoteca que cambió la forma en que las mujeres participan en política es reconocida como una de las mujeres más relevantes en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres tras haber logrado una reforma constitucional a uno de los artículos que justamente ayuda a reconocer el derecho de las mujeres también vamos a estar y ya la tenemos en línea a Natalia Barraza que es rescatista voluntaria del sismo de México desde 2017 y que integra la brigada de rescate Los Topos que es ese grupo de gente que bueno que trabaja con una solidaridad increíble que ella también nos va a contar y también la tenemos de invitada a Rosana Romero que es una cantautora maravillosa las letras de sus canciones defienden a la mujer justamente de la esclavitud tratándola de liberar de la esclavitud sexual bueno tenemos la verdad que son tan fuertes todas las presentaciones porque tenemos unas personalidades maravillosas Marian hoy yo te les cuento que tengo un poco de problema con el audio ¿la presentaste a Rubí Vizcarra? no no la presenté a Rubí bueno Rubí Vizcarra es campeona nacional paralímpica y es famosísima en su país y en el mundo por ser una modelo albina con lo que esto significa que yo sinceramente le preguntaba consultaba días pasados a Luciana y le preguntaba ¿por qué es campeona paralímpica? ¿qué tiene que ver con esto con el albinismo? mi hijo tiene mucho que ver porque esto el albinismo hace en algunos casos que tengan una disminución visual importante y es el caso de Rubí que por suerte me enteré que tiene visión que puede ver y la verdad que me alegró un montón bueno habiéndolas presentado entonces a todas ahora sí le damos la voz la palabra a Luciana viendo que es quien ha reunido a todas estas chicas contanos por favor Luciana para arrancar porque vos sos quien ha salido a buscar a estas chicas para contar sus historias porque son cuando nosotros hablamos de mujeres protagonistas yo siempre digo protagonistas de que la gente habla de ser una mujer protagonista protagonista de que aquí nosotros nos dimos cuenta que estas chicas son realmente protagonistas de sus historias de motivación ese mismo concepto es el que vos has tenido por el que saliste a buscar mujeres protagonistas de sus propias historias que puedan motivar con su trayectoria con su experiencia con su vida transcurrida a muchas otras Lu contanos cómo es que te acercaste a estas chicas y por qué las elegiste porque vos elegiste que formaran parte de tu libro hola Lu cómo estás hola Marion hola Paz aquí estamos muchísimas gracias por esta invitación y como decís yo fui por ellas pero ellas hicieron la historia y si nos remontamos a una palabra a una sola palabra es actitud actitud de ellas ante la vida ante sus propias historias ante sus propios a veces fantasmas a sus muros que tuvieron que derribar porque no todas las historias siempre son fáciles o no todas las historias son un cuento de hadas que es lo que por lo general estamos acostumbradas a leer cuando somos chiquitas esas grandes historias de princesas los príncipes las historias con finales felices y románticas muy rococos muy lindas pero que en realidad es muy difícil que nos toque una historia así en nuestro día a día la actitud realmente fue lo que me concentró en estas historias y lo han demostrado la verdad que lo han demostrado y ellas mismas nos van a contar ahora por qué le pusieron actitud a la vida si la verdad Lu es que es increíble poder armar un libro con esta visión con esta calidad de historias que saliste a buscar sobre todo porque están pensados para poder llegar a niñas a nenas chiquitas para poder motivarlas y cada una de estas mujeres que convocaste que elegiste para el día de hoy tienen tanto pero tanto para contar y para compartir que vamos a hacer una cosa chicas las vamos a ir nombrando para que cuenten sus historias por orden alfabético para no no elegir nosotros una primera otra después siempre el tema del orden alfabético es el que nos pone a todos en la misma situación y hace que nadie sienta que elegimos a uno o a otro y es por eso que me parece mejor que sea así la primera entonces creo que es Natalia Barraza que vos sos reportera creo Natalia y creo que dejaste todo cuando te pusiste a ayudar y cuando te sumaste al tema del rescate con lo que sucedió en el año 2017 contanos tu historia por favor hola bueno pues mi historia es realmente muy sencilla empezó el terremoto yo era reportera yo trabajaba en el periódico reforma que es un periódico grande aquí en México y pues el temblor cambió mi vida en realidad empecé a ser voluntaria desde el primer día del terremoto y poco a poco fui conociendo a los topos que es un grupo de rescate de mucha trayectoria el grupo nació en 1985 en el terremoto de 1985 en la ciudad de México y yo en esta labor de buscar historias los conocí y poco a poco me fui pues enamorando de la labor que ellos hacían y me metí totalmente al grado de que me corrieron entonces porque después vino la explosión del volcán de fuego en Guatemala y pues ya cuando te conviertes en esto cuando te gusta mucho el voluntariado ya realmente ni piensas yo en ese momento me di cuenta que tenía que ir y les avisé que me iba a ir pero pues era incompatible es más bien una situación incompatible el estar en el voluntariado y el tener un trabajo de ocho horas entonces tuve que tomar esa decisión ellos me ayudaron a tomarla y ya pues poco a poco me he ido incluyendo en todas estas actividades de alguna forma siempre todos podemos ser voluntarios todo lo que sabemos es muy útil en caso de desastre y yo he encontrado la manera de que lo que yo sé hacer le sirva a la brigada y al trabajo que ellos hacen de voluntariado y vos qué es lo que haces exactamente en el grupo ahí te vemos con tu remera de los topos en traje de carácter totalmente no en realidad tengo que traer el overall pero hoy no fue no lo encontré pero yo normalmente sí he trabajado me he capacitado para entrar en estructuras colapsadas pero eso en caso de que se dé esa situación lo tiene que hacer gente más experimentada yo me aboco a la parte de logística me ha tocado coordinar las intervenciones del grupo principalmente en el extranjero desde que yo estoy han ido a Indonesia bueno las ocasiones en las que yo he trabajado han sido en Indonesia en África en Brasil en Guatemala hace poco fue a una Florida y entonces me toca un poco más esto de las relaciones los idiomas y la parte de logística que es un caos en caso de en estas situaciones coordinar es muy complicado porque no todos los topos están en el mismo lugar entonces coordinar moverlos de Michoacán o algo así se vuelve un poco complicado y es un gran trabajo en equipo ¿no? es un gran trabajo en equipo yo creo que eso es lo que he aprendido desde 2017 lo más importante es que trabajemos en equipo los topos somos un grupo importante precisamente porque somos muchos porque la unión es lo que hace la fuerza ¿no? no es un individuo somos muchos hombres y mujeres no soy la única mujer somos varias mujeres hay mujeres bomberas que son extraordinarias también hombres paramédicos enfermeras entonces creo que realmente y en cualquier sociedad sí lo más importante es que aprendamos a trabajar en equipo y a sacar ventaja no a la mala sino en el sentido positivo de las capacidades de cada quien todos somos una pieza fundamental de la sociedad hombres y mujeres marian estás por ahí no sé si tenés problemas de audio todavía de escucha bueno si no seguimos charlando seguimos charlando a mí me interesa mucho esto que vos decías del trabajo en equipo y de que cada uno potencie en esa cadena cada eslabón es tan importante y cada uno potencia esto que trae porque vos eras periodista digamos tu trabajo era escribir era hacer una crónica nada que ver con esta situación o sea que tuviste que asumir aprender a poner en valor eso que vos decís que es la logística que es tan importante también en una situación caótica como es la que les toca a los topos tratar de en la que ayudan ¿no? en realidad yo de formación y lo platicaba con Luciana yo estudié filosofía entonces me dedicaba a otra cosa totalmente pero creo que eso también ayudó mucho o influyó mucho en que yo tomara esta decisión de dedicarme al voluntariado completamente la característica de la organización en la que yo estoy que es Topos Azteca es que no aceptamos donativos hay muchas organizaciones que aceptan donativos este en el caso nuestro nosotros no recibimos ningún pago es una cuestión totalmente voluntaria entonces ahora yo dedico mi tiempo libre que no es tanto a estas actividades muchas veces pues si uno tiene que poner tiempo y dinero pero creo que la gratificación más importante es siempre el poder servir a los demás y esto viene a mí pero por una cuestión creo que también un poco de lo que de mis intereses y de mi formación en filosofía creo que es muy importante que trabajemos juntos todos como decía Marco Aurelio como los dientes en la boca todos hacemos el trabajo juntos de masticar somos una pequeña cadena en lo que lo que le pasa al de junto te va a afectar o te va a beneficiar nunca debes de olvidar que el de junto es tu hermano y eso es lo más importante para nosotros y creo que eso es lo que a mí me da una gratificación enorme el poder servir y Natalia Natalia yo quería decir recién hablabas del tema del valor del trabajo en equipo en realidad ese trabajo en equipo que ustedes hacen tiene un valor increíble no solamente porque están poniendo en riesgo su vida para poder asistir y ayudar a otros sino porque el trabajo en equipo y en el creer y confiar en el equipo del que sos parte también tiene que ver con cuidar la vida de los compañeros porque un error en un trabajo como este que ustedes hacen perjudica pero gravemente porque esto se trata de la vida o la muerte están rescatando personas están buscando personas y ustedes además ponen en riesgo su vida y son un equipo que sabe que está yendo a poner la vida en juego y vos estás confiando quizás en el compañero que va adelante o en el compañero que va atrás para poder seguir avanzando y acá es en realidad es una cosa increíble cuando uno encuentra personas que se suman solidariamente a decir pongo en riesgo mi vida para salvarla de otro y vos por ahí decís sin necesidad de hacerlo porque decís ¿quién te mandó a hacer esto? lo hiciste por absoluta convicción lo hiciste porque te interesó poder ayudar a tal punto de poder arriesgar tu vida cada vez que estás asistiendo a otros porque un médico salva vidas pero bueno lo hace porque es su profesión y quizás salvando a alguien no está poniendo en riesgo su vida pero un rescatista es como un bombero voluntario que se mete entre medio de las llamas y trata de apagar un incendio para salvar a otro y ustedes están haciendo un trabajo increíble donde realmente como decíamos el valor del equipo toma pero un concepto totalmente diferente y vale tanto ¿no? porque son un equipo que se está rinjando en conjunto para salvar a mucha gente y exponiendo la propia vida yo quisiera comentarles que cuando yo nací en 1984 al año fue el terremoto de 1985 y mi familia vivía en Tlatelol yo pasé de los de que nací bueno del año a los 33 años cuando fue 2017 con temor a los temblores o sea en mi familia hay un temor constante a los terremotos creo que es generalizado pero en mi caso yo sí veía que mi mamá se aterrorizaba entonces este salir y ayudar en cuanto yo me di cuenta en 2017 que había un edificio colapsado en la esquina de mi casa y salí creo que es una forma de superar tu propio miedo es una forma de enfrentarlo de manera diferente en vez de quedarme a llorar porque pude haberlo hecho decidí agarrar sacar cubetas ir a comprar polines e ir a ayudar y creo que a mucha gente le gusta esta idea de que son héroes no, no son héroes los rescatistas no, no somos héroes somos gente que se capacita y que lo haces porque te gusta pero no primero que nada no debes de salir solo la primera regla es que tienen que salir al menos tres porque eres un equipo y si le pasa algo a alguien tiene que haber alguien que te ayude pero lo principal si hay alguien a quien yo rescaté en 2017 y en todas estas actividades que me ha tocado es a mí misma es superar ese miedo que te inmoviliza el decir no yo tengo que aprender a actuar en una situación así porque vivo en una ciudad donde va a volver a suceder y no me puedo quedar como una inútila y sentada viendo que los demás hagan cosas claro vos sabés que cuando preparamos este programa hablando con Luciana que hoy no lo dijimos cada programa está lo lleva adelante una palabra cuando charlamos con Luciana para preparar este programa hablamos de la palabra gestión porque cada una de ustedes desde su lugar ha gestionado algo importante con resultados importantísimos y hablando de esto de trabajar en equipo queremos que todas puedan hablar y tengan lugar entonces vamos a volver a hablar de nuevo todas después de un corte pero ahora queremos presentar a Eufrosina Cruz que si se trata de gestionar alguien que ha ido a hacer grandes gestiones fue ella con unos logros increíbles Eufrosina contanos por favor porque si hay una referente en el tema de las mujeres que han logrado mucho recientemente esa sos vos Eufrosina bienvenida y contanos por favor que es lo que has hecho que ha llamado la atención de Luciana y que ha convocado para formar parte del libro ¿no? Estás muteada Eufrosina me parece ¿no tiene audio? no, no no se da cuenta que está ahí está la saludo a todas en mi lengua materna que es el zapoteco de aquí de México de la cual me siento orgullosa de hablarlo de decir que soy mujer que soy indígena y que me siento orgullosa de serlo porque entendí que eso no es ser menos ni más y un poquito de quién soy de la rebeldía y del por qué creo en que uno tiene que cambiar su historia porque nada sucede por arte de magias y uno no hace y no da el primer paso yo vengo de una comunidad bien chiquita de mi estado mi mamá y mi papá no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela no saben leer no saben escribir mi madre tuvo 10 hijos la más grande mi papá la casó a los 12 años a los 13 años ya era mamá a los 31 años ya tenía 9 hijos y esa es la mujer que más admiro hoy por hoy y yo huí de ese entorno no para olvidarlo no para olvidar de dónde soy sino que para decir al mundo que también razono que también pienso que también me rueda el cerebro que también me tienen que preguntar a mí cómo chingado quiero las cosas o sea que este cuerpo mío yo decido sobre ellas ¿no? y ese es mi sueño que otras niñas decidan su cuerpo que nuestro origen no defina nuestro destino que nuestro origen no defina nuestros sueños sino que el origen es tu identidad pero no define tu destino que es el ser el ser el grupo vulnerable ¿no? entonces cuando yo hablo de la población indígena en primer lugar les digo a ver quítense la palabra vulnerabilidad porque los indígenas de este país y del mundo no somos vulnerables porque la palabra vulnerabilidad es que otros deben de decidir por ti y no lo que nos ha faltado son oportunidades que es bien distinto ¿no? y eso lo adquirí y este conocimiento y esta reflexión y esta rebeldía pues lo adquirí a través de la educación cuando yo hablo de la pobreza de la desigualdad no hablo de la panza como lo decía yo a Luciana porque en nuestra montaña hay un chingo de comer hablo de aquí porque cuando una mente no se educa pues tiene un chingo miedo de cuestionar de reflexionar pero sobre todo de decidir qué hacer qué es bueno y qué es malo y por eso es muy fácil se hace es que es la costumbre la costumbre es que las niñas se tienen que casarse a los 12, 13 años la costumbre es que las mujeres se tienen que sentarse en la mesa en el piso es que las niñas tienen que aceptar lo que el destino ya definió y no entonces imagínense una niña en ese entorno hace más de 30 años en una comunidad sin luz sin camino sin centro de salud y que su entorno era ver a mamá levantarse todos los días a las 3 de la mañana y ser la última en dormirse y la niña con ella y de repente en ese entorno llega un maestro que caminaba más de 12 horas con un chingo de cosas a ese olor que se llama el libro nuevo o sea me encanta y sigue siendo mi pasión cuando abro y me regalan un libro el olor a nuevo porque los libros me enseñaron la palabra aspiración el libro el libro me ha enseñado la palabra sueño y mi sueño se convirtió en entrar al mundo de mi maestro que hablaba tan bonito el español y yo decía algún día voy a hablar con mi maestro y que se ponía de los huarazes más chingones que mis ojos veían que para mí oye son unas chanclas pero para mi entorno era algo que no había en mi entorno y entonces mi mundo se convirtió en entrar al mundo de mi maestro porque veía yo retratos o dibujitos que no había en mi entorno y yo decía ¿cómo se llega a eso? ¿cómo se hace para llegar a eso? y a lo largo del tiempo entendí que era a través de la educación que yo tenía que cambiar mi historia y para el primer paso era dividir mi corazón en dos pedazos uno sigue estando ahí con mi mamá con mis hermanos y otro está aquí con ustedes diciendo que soy eufrosina que también tengo mis defectos mis virtudes y mis errores ¿no? pero yo lo defino entonces y entendí pues tenía yo que dejar esa parte de mi historia para poder llegar a un entorno que no era mío en donde empiezas a vivir ¿sabe? en ese en ese pueblote grandote que se llama ciudad en donde te ven de pies a cabeza porque hueles a montaña porque tus facciones son diferentes porque tu tonalidad de voz es diferente porque los que no hablamos el español desde nacimiento pues yo sigo metiendo un chingo de veces singular en lugar de plural ¿no? pero al final del día entendí que me valga cacahuate ¿verdad? porque no soy responsable el mundo me tiene que entender no yo el mundo tiene que conocer también mi historia mi cosmovisión mi forma de ver el mundo también de cómo mi padre me enseñó a amar la tierra de cómo mi padre solamente sin saber leer ni escribir saludaba a sus cuatro puntos cardinales que no responsabilizo a mi papá cuando casó a mi hermana porque eso era lo que él creía que era correcto responsabilizo a lo que se llama circunstancia eso que se llama pobreza y marginación pero tampoco en ningún momento de este proceso de la vida me he sentido víctima son circunstancias de la vida y cuando entiendes eso entonces empiezas también a decir a las niñas a ver quieren soñar pero el sueño no se acabe por arte magia tiene uno que luchar no importa cuántas veces caigas muchas veces cuando yo estaba en ese pueblote grandote para estudiar mi secundaria mi petempa yo decía ¿qué estoy haciendo aquí? mejor me regreso para el pueblo ¿para qué chingado? me levanto también a las tres de la mañana para sobrevivir porque ser indígena ser mujer no es cualquier cosa ¿no? y entonces no puedes tener el libro que te piden en la escuela no puedes tener nunca pude tener una computadora siempre sacaba yo mis copias en una graduación de la prepa por ejemplo no sé por qué en el mundo piden que en una clausura te piden ropa nueva que zapato y que nada más es un solo día no saben el gasto que representa y yo no pude comprarme unos zapatos me acuerdo ¿no? unos tíos me habían regalado unos zapatos rojos y lo pinté con Johnson en época de en México en época de lluvias cuando se hacen las clausuras pues ese día se me despinta el bendito zapato imagínense una chava de 14, 15 años quieres que el mundo te trague en ese momento ¿no? y ahí tengo mis zapatos para que nunca se me olvide del por qué salí de mi tierra del por qué sigo estando en la política y por qué sigo creyendo que uno tiene que hacer que las cosas sucedan aún en contra de lo que te diga el mundo aún en contra de lo que te diga este pues que estás loca que eres la rebelde que eres la loca y asumes esa responsabilidad ¿no? ¿sabés qué? ¿y por eso cuando termine? Eufrosina ¿sabés qué? estaba pensando yo que es increíble que en pleno siglo XXI todavía y en todas en todas partes del mundo tenemos que estar peleando para que se reconozcan nuestros derechos pero eso no es lo más interesante lo más interesante es cuando uno encuentra personas como vos que se arriesgan solas individualmente a ir a reclamar esos derechos que se que se brinden o que se otorguen o que se tengan en cuenta o que te den el lugar que te mereces y es como liberar una batalla personal y es increíble no que te hayas animado a hacerlo es increíble que te sostengas en esa postura al punto de tener que ser escuchada sí o sí y por eso haber obtenido todo lo que has conseguido para tantas mujeres ahí en México que te lo deben agradecer pero pero de alma no es increíble que pase esto en el siglo XXI bueno pasan tantas cosas que la pandemia nos vino demostrado que por más que estemos en el siglo XXI puede pasar de todo pero lo más lindo de esto es encontrar personas como vos que se arriesgan a ir contra contra todo contra la pandemia contra el tsunami contra las leyes que no te tienen en cuenta claro es increíble ver esto realmente chicas todas vamos a volver a hablar como les decía pero queremos darle lugar a todas y es por eso que ahora Eufrosina ahora vamos a volver con vos de nuevo igual que con Natalia pero ahora queremos presentar a Roxana que Roxana es cantante y lo que hace no es para mí yo acá tenía alguna información acerca de Roxana que dice que las letras de sus canciones defienden a la mujer sobre la esclavitud del tema de la esclavitud sexual yo creo que más que defenderla lo que hace Roxana es visibilizar dar tanta visibilidad al tema que tengan que prestarle atención y escuchar realmente lo que pasa además de que obviamente lo que estás haciendo es querer defenderla con el alma a través de tu voz que le pone en realidad visibilidad al tema hola como estás muchas gracias por haberte sumado y queremos escucharte a vos como es que se te ocurrió empezar a ayudar de esta forma muchas gracias hola hola a todas si me escuchan verdad si pues agradezco muchísimo esta oportunidad yo estoy muy contenta de que Luciana me haya contactado y ser parte de este grupo de maravillosas mujeres incómodas que no aceptamos el papel que el privilegio nos quiere imponer y que gracias a ello estamos también transformando nuestra sociedad a través de transformarnos a nosotras mismas y hacernos responsables de nosotras mismas creo que ese es el feminismo más consciente y más real y que obviamente desde ahí empieza la empatía con la cual pues como hermanas estamos reconociéndonos y apoyándonos y a eso yo conocía mujeres maravillosas en este proyecto como Rubí como Natalia como Morgana como la misma Luciana y Juni que son maravillosas y son mujeres ya mexicanas y con mucha y con mucha entrega a nuestro país con lo que están haciendo pero también que también admiro mucho de la cultura argentina y soy fanática déjenme decirles que es mi país favorito en arte y cultura de toda Latinoamérica y también pude reconocer y estar al lado de mujeres que han mirado toda la vida como Lidia Cacho o como Ofrocina que son ya figuras pues que en México tienen una fuerza impresionante y nos han inspirado a muchas de nosotras y Ofrocina tiene algo muy importante lo que dice la educación ha cambiado muchísimo la forma en la que la mujer se percibe porque la generación de mi abuela era una generación en la cual la mujer no se educaba y lo que dice ella claro desde que mi madre se educa y es la primera en la generación como mujer con una licenciatura las cosas cambian por completo y esto se está viendo en el mundo se está viendo reflejado la importancia que la educación la preparación y estas herramientas como internet están teniendo en la percepción de la mujer por sí misma porque ya por ejemplo lo importante y lo que yo rescato de la música y a eso voy es que no es solamente tener una conciencia de los problemas del entorno porque realmente la visibilidad de estos conflictos no es hacia problemas que son de alguna forma muy visibles como la trata de personas como los feminicidios que obviamente son una forma de machismo extremo dolorosísimo pero que se sostienen también de estos machismos sutiles estos machismos que vienen de las palabras estos machismos que vienen justo de la invisibilidad de la mujer en los cuales por más que nosotros estemos diciendo tantas veces hoy esto me duele el privilegio incluso se inconforma y se incomoda y eso no está bien pero creo que el primer lugar donde una tiene que tener la conciencia es en una misma y creo que el arte cumple un propósito importante en ese sentido porque nos permite actuar desde un punto distinto de nosotros no consciente sino sensible que tiene que ver más con la emoción y en la emoción nace realmente la fuerza yo veo esta fuerza que tiene Eucrocin esta maravilla al hablar y eso nace de estar en contacto con una emoción nace de estar en contacto con una misma y a partir de ahí es de donde puedes tocar a otras personas en la época de hoy bueno la época actual realmente vemos música super misógina vemos el reggaetón hablando de mujeres y traseros y todas las maneras de hacernos menos de hacernos monedas de cambio de resumirnos a objetos y objetivizarnos y eso que entra al subconsciente de las generaciones jóvenes es terrible me parece que debe cambiar en absoluto muchas mujeres muchas mexicanas muchas mujeres latinoamericanas sobre todo veo que estamos haciendo ya propuestas de música independiente y que gracias al internet y aquí ya podemos sacar proyectos sin tener el apoyo de una compañía extra filante podemos hablar de lo que queramos hablar porque yo cuando quise hablar de música a mí la industria me quería poner ahí a bailar con lentejuelas y a mover el bote y no es lo que yo buscaba entonces pues también quiero compartir rápidamente que igualmente pues soy escritora estudié en la SOGEMA aquí en México y bueno soy aspirante escritora realmente pero estoy trabajando ahorita un guión con una compañera que sí es una súper escritora se llama Tsuyuki Romero y es maravillosa y es premio estatal de cuento aquí en Tlaxcala ha sido apoyada por todas las instituciones culturales porque es maravillosa y junto con ella estamos haciendo un guión para un audiovisual con el director Oscar Netzago el premio estatal de la juventud y ganador también de varios premios culturales nacionales sobre audiovisuales este es un proyecto muy ambicioso porque trata justo de dignificar a la mujer y también a la comunidad indígena que creo que es una de las partes que también se tienen que visibilizar ya o ya en México y hacer que Tlaxcala realmente se vea competitivo desde un turismo espiritual y que no estemos buscando competir en cosas que no son nuestro fuerte porque lo nuestro lo nuestro es la riqueza cálida de la gente que está pues preservando esta riqueza cultural ancestral pero también reivindicándola reinventándola y redescubriéndola y pues este proyecto que estamos haciendo es un proyecto de largo aliento y justamente en una época también estamos buscando una retribución inmediata de las cosas donde ya los artistas lo que quieren es los likes en Instagram y no realmente conmover nosotros queremos juntar mucha gente aquí en Tlaxcala colaborar en este proyecto ya tenemos un grupo grande de artistas y creo que es el siguiente paso para mi carrera por eso lo cuento porque entiendo justo esto que estamos hablando del trabajo en equipo lo mejor que puedes hacer es trabajar con mucha gente y que todos brillen porque de esa manera realmente conectas con toda la energía que se está moviendo y creo que es y creo que es lo que puede hacer cambiar también en México muchas cosas el aprender este trabajo en colaboración y yo creo que este pues los proyectos independientes ahora nos permiten hacer muchas cosas que el internet nos permite hacer muchas cosas como conectarnos ahorita y pues para mí el poder usar mi talento y mi fortaleza para conectar con la energía femenina y reivindicarla es un honor y a todas ustedes las honro y las atesoro y bendigo estar con ustedes en este momento gracias chicas se dan cuenta que ustedes tres que ya hablaron y que ya nos contaron quienes son y se pudieron presentar tienen un punto en común todas coinciden en algo sin que nadie se los pidiera voluntariamente todas han salido a hacer algo por el otro porque vos lo que estás haciendo Roxana es ponerle tu voz como pedido de ayuda y para visibilizar el tema vos sos la voz de muchísimas mujeres que están sufriendo abuso sexual por trata por lo que fuere estás siendo la voz de todas a través de tus canciones y visibilizarlo obviamente es una forma de abrir la puerta para empezar a ayudar y las dos chicas tanto Eufrosina como Natalia hicieron lo mismo lo que han hecho es están gestionando en nombre de muchos de muchas mujeres de muchas personas que no conocen y lo están haciendo por voluntad propia simplemente porque quieren ayudar y eso es increíble y quiero hablar ahora vamos a presentar a Rubí chicas después volvemos con ustedes quiero presentar a Rubí porque los otros días yo le hablaba a Luciana cuando me estuve interesantilando de tu historia Rubí y le decía como vos podrás ver yo soy también muy blanquita tengo los ojos claritos y tengo muchos pero muchos problemas con mis ojos cuando hay un día de sol tremendo tengo que salir mirando para abajo porque el sol mucha luz me quema mis ojos entonces yo entendía tanto digo no me quiero imaginar como debe ser la vida de una persona que yo leí toda tu historia de que te cambiabas el color de pelo o como para poder ser más acorde a lo que estamos habituados a ver pasar como una persona más porque el albinismo uno lo detecta si no enseguida y vos pasaste por muchísimos periodos hasta el verte en el espejo y decir no pero esta no soy yo con un color de pelo distinto pintadas las cejas o las pestañas o lo que fuere y me encantó que asumieras el lugar que te ha tocado sos albina tenés estos problemas que quizás te afecta quizás no sé que te afecta la visión y mucho pero has salido adelante como un ejemplo sos campeona de natación y sos ejemplo para un montón de chicas y también como modelo y sos reconocida como la modelo albina como si fuese una diferencia para destacarte del resto así es que bueno muchísimas gracias por haberte sumado y queremos escuchar de tu boca así en primera persona contándonos una partecita de tu historia hola a todos muchas gracias que bonita presentación y de verdad también que bonito escuchar a eufrosina roxana y a natalia la verdad que son historias que inspiran muchísimo de verdad yo estoy feliz de estar aquí y poder contar un poquito pues primeramente sobre lo que es el albinismo porque creo que parte de lo que yo he pasado y el por qué estoy aquí es porque desde que yo era niña pues faltaba muchísima información y hasta la fecha falta el albinismo no es más que una condición genética que afecta la pigmentación es la falta o ausencia total de melanina hay varios tipos de albinismo en mi caso tengo el albinismo tipo 1 en el cual pues no produzco nada de pigmentación esto pues sí afecta a mis ojos bueno no hay melanina en mis ojos en mi cabello y en mi piel y bueno pues también afecta de distintas formas a las personas con albinismo mientras mayor sea el grado de albinismo es mayor las afectaciones visuales por ejemplo una persona con albinismo tiene una visión de un 20 hasta un 40% de lo que normalmente es el 100% de una persona entonces pues sí es muy poco lo que podemos ver pero pues hasta ahora siento que yo puedo tener una vida totalmente como la de cualquier otra persona también bueno pues como ven mis cejas mis pestañas son totalmente blancas entonces cuando salgo al sol como tú misma lo dijiste o sea en realidad mis pestañas en lugar de protegerme me encandilan este no o sea es todo lo contrario entonces pues la verdad sí sí tenemos un poquito de pues no las quiero llamar limitaciones pero a lo mejor problemas que tiene el albinismo pero que que bueno o sea ya acostumbrándote pues no yo no veo que sea una limitación para nada justamente bueno yo no tuve una infancia que digamos muy bonita ni mis compañeros ni mis maestros sabían lo que yo tenía muchos decían que era una enfermedad contagiosa algo que en realidad me daba mucho coraje porque bueno yo no yo sabía que no estaba enferma pero en realidad ni siquiera pues conocía mi condición no sabía lo que era porque justo no había información o había información muy incorrecta entonces ya que fui investigando que me fui dando cuenta que había muchas personas que pues vivían mucho peor ¿no? de lo que yo viví por ejemplo pues en África una persona con albinismo prácticamente la cazan la matan la mutilan entonces eso es algo muy fuerte y a lo mejor no sucede en el resto del mundo pero si hay muchísima discriminación solo por verte de distinto color por verte pues con otras características piensan que no puedes hacer un trabajo y prácticamente no te lo dan tengo un grupo de personas con albinismo en todo México y te podría decir que de 50 25 están desempleadas entonces si la verdad es un tema pues difícil todavía yo trato de dar cada día más información justamente me hice modelo porque bueno primero porque era un sueño que tenía desde muy chiquita pero yo sabía que como pues en México no están acostumbrados a ver este perfil por ejemplo en el modelaje o en la actuación yo dije no definitivamente no me van a querer ya intenté ir a una agencia donde pues al principio fue como de vaya tu piel nos va a ayudar mucho claro me aceptaron prácticamente en la agencia yo estaba feliz pensando que ya iba a ser modelo pero lo que hizo la agencia fue transformarme fue maquillarme para que no pareciera una persona con albinismo entonces bueno aunque eso la verdad si me pues me deprimió un poquito yo traté de que pues de que eso no me diera para abajo y al contrario seguir buscando más oportunidades yo comencé a convocar pues proyectos independientes con diseñadores con fotógrafos que quisieran trabajar con mi perfil sin modificarme nada y creo que afortunadamente llegué a las personas correctas que quisieron explotar todo lo que yo soy entonces ya si hice mi página empezaba a subir fotografías de mi modelaje pero siempre con un mensaje siempre con un mensaje hacia las personas con albinismo aunque no tuvieran albinismo entonces recuerdo que me llegaban mensajes de personas albinas que me decían oye es que como tú pudiste ser modelo si eres albina entonces esa pregunta la verdad si me o sea se me hace muy fuerte porque es como decir tienes albinismo no puedes ser modelo tienes albinismo no puedes actuar no puedes estar en esos medios entonces yo desde que comencé y hasta la fecha trato de que se vea que si soy una modelo albina una modelo con albinismo y que poco a poco vaya siendo menos desconocido el tema y también pues eso que vean que no por tener esta condición o alguna característica a la que no estamos acostumbrados pues te vayan a rechazar en cualquier trabajo o cualquier cosa cualquier medio alzaste tu voz alzaste tu voz para decir acá estoy sí sí la verdad y creo que nunca me imaginé a dónde podía llegar yo yo dije bueno pues voy a ser modelo voy a demostrar esto pero nunca creí que lo iba a tener como un trabajo de hecho la primera vez que me pagaron yo así como de wow estoy haciendo lo que más quiero y todavía me están pagando justamente este año me fui a Buenos Aires a filmar una película y espero ya ya pronto salga para que la vean y eso fue algo que yo nunca en mi vida me imaginé hacer nunca entonces pues la verdad ahorita me siento muy muy feliz y principalmente porque yo no quiero que ninguna persona vuelva a pasar lo que yo pasé como la discriminación bullying en la escuela o sea quiero que esto sea tan conocido que ya las personas digan ah ahí va una persona con albinismo y ya o sea no pasa nada ¿sabes qué? no vamos a mandar la pausa chicas así podemos seguir charlando luciana te quiero preguntar algo vos sí que sos una gran misionaria cuando acá hablamos de mujeres protagonistas en argentina por lo general cuando se convocan a mujeres protagonistas para entrevistarlas siempre se buscan referentes como económicas diríamos ¿no? como mujeres que son de empresas CEO de una empresa fundadora de una empresa alguien que creó una pyme que tiene que trasciende que le va pero muy bien vos fíjate que vos saliste a buscar mujeres protagonistas de sus historias increíbles para que motiven a un montón de nenas y mirá desde qué lugar ¿no? mujeres que no estamos hablando de un trabajo específico en el caso de Natalia era reportera y dejó todo para ponerse a ayudar es lo que más le importa y es lo que hace Roxana canta y en vez de elegir una canción cualquiera romántica melódica para sumar millones y millones de personas que la sigan decide ponerse a cantar temas que son en realidad un pedido de ayuda para muchísimas mujeres que lo necesitan mujeres u hombres también porque el tema de la explotación sexual para mucha gente hombres o mujeres indistintamente fíjense que todas ustedes eufrocina lo que ha hecho cada una tiene historias donde realmente son protagonistas mujeres protagonistas de historias increíbles Luciana que visionaria ¿no? porque no saliste a buscar al asido de una empresa o creadora de una multinacional me parece increíble lo que has armado para presentar el libro si era definitivamente era esta posibilidad de poder explorar también fuera del mundo empresarial a ver México y lo que siempre rescatamos y decimos está lleno de cientos de miles de historias de mujeres mexicanas muy chidas ¿no? y la verdad que no fue difícil encontrarlas esa también es una realidad ¿no? cada una de ellas de alguna de alguna forma ha logrado estar dentro de su comunidad o en el mismo país ¿no? o sea como que han hecho sus propios esfuerzos de alguna forma para tener esta visibilidad realidad entonces sí lo que lo que estuvo increíble con Inés fue hacer como un primer filtro ¿no? de decir bueno hagamos un libro pero no con miles de historias porque si no nunca lo vamos a terminar ¿no? era un libro infinito entonces en este primer filtro la verdad que quisimos rescatar perfiles diferentes perfiles de mujeres quizás que no estuviéramos tan acostumbrados a a vislumbrar el comportamiento es distinto que en Argentina porque en Argentina tú lo dices ¿no? o vos lo decís es en este nicho o a veces en la parte de espectáculos ¿no? hablamos de muchas actrices o en el mundo futbolero de las botineras la verdad que México es un país honorable y creo que en ese sentido las editoriales las revistas cuando publican las listas de las 100 mujeres más poderosas las 50 mujeres más poderosas si buscan esta reflexión y esta diversidad en las profesiones y es la tarea la que nos vimos con Inés ¿no? de contar historias que fueran distintos cánones pero bueno cada una tuvo su espacio en la tele cada una digamos y la verdad es que son historias enriquecedoras de verdad yo les quiero contar algo porque siempre pasa esto que es terrible que se termina el tiempo y la culpable es Tere nuestra operadora que me hace señas para que tenga cuidado con la hora les quiero decir pero esperen les quiero decir una cosa chicas díganme rápido rápido para que todas lo puedan decir vamos a empezar igual por orden de abecedario ustedes están en un libro que es un libro motivacional un libro donde ustedes son las mujeres protagonistas de historias de sus propias historias para motivar a niñas ¿qué les gustaría que esas nenas que leen este libro les quede de concepto por ustedes? por ejemplo Rubí si hablan de vos ¿qué te gustaría que piense la nenita? háganlo bien cortito si todas nos pueden decir les vamos a preguntar a todas ¿qué concepto te gustaría que tenga una nena que lee el libro que lee tu historia sobre vos? yo quiero que les quede muy claro que todos tenemos una belleza única nacemos tan únicos como para querer ser una copia de alguien más Bárbaro Eufrosina vos ¿qué querés que una nena chiquita que lee se quede con qué mensaje de esta increíble mujer protagonista que sos vos? que vayan por sus sueños y que nadie les diga que no se puede que a pesar de la adversidad van a llegar a donde ellas quieran buenísimo Natalia vos ¿cuál es el concepto que querés que una nenita se quede con el concepto? a ver de Natalia pienso esto hay que ser generoso y no tener miedo buenísimo y Roxana vos vos que ustedes desde tu voz lo que estás transmitiendo es un gran pedido de ayuda y le estás poniendo la voz a muchas muchas mujeres ¿qué es lo que querés que una nenita tenga de concepto ducho? pues que la primera ayuda que tenemos que recibir es de nosotras mismas el primer amor que tenemos que recibir es de nosotras mismas y el primer reconocimiento que tenemos que recibir es de nosotras mismas que me encanta que estén en contacto gracias a Luciana y a Cunic con historias reales y no de princesas falsas sino de mujeres que pueden llegar a ser bueno chicas les cuento que de verdad tenemos que terminar el programa porque si no nos van a retar les agradezco muchísimo y les vamos a proponer a Luciana que volvamos a invitarlas quizás de a una a la vez para que podamos tener más tiempo para charlar mucho más con cada una de ustedes así es que esperamos sinceramente volver a contar con su presencia en el programa les agradecemos muchísimo de verdad a todas un beso para cada una y nos tenemos que ir hasta el próximo lunes cuando volveremos a proponerles Varejar y Dar de nuevo desde aquí Mesa Chica Páquer de Haces gracias chicas un beso enorme gracias 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 comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Literatura Medicina Teatro Cultura Abogacía Música